Una insólita situación se vive hoy en la avenida Lugones cuando una Ferrari que circulaba a gran velocidad empezó a hacer trompos en la avenida, entre los autos una locura realmente, el dueño fue denunciado por supuesto una insólita escena se produjo en plena avenida por Lugones uno de los conductores que circulaba por el lugar capturó las imágenes de una Ferrari que comenzó a hacer una serie de peligrosas maniobras en medio de los otros vehículos una locura en el video se puede ver como una Ferrari 456 negra comienza a acelerar y hacer giros mientras esquiva rápidamente los autos y motos que también iban para el mismo lado no destruye una moto de milagro en una vía en donde la circulación máxima permitida es de 100 km por hora el conductor del auto puso en riesgo a las demás personas en una escena que finalmente terminó sin incidentes mayores de milagro el gobierno de la ciudad de Buenos Aires denunció penalmente al propietario del vehículo por conducción peligrosa, circulación en contramano y por presentar una patente adulterada además ya que una de las letras está borrada para que no puedan captarlo los radares además de identificar al titular los efectivos policiales tomaron conocimiento de las personas que están autorizadas a manejar este vehículo que se encuentra radicado en la provincia de Santiago del Estero y solicitaron la autorización para retenerlo según los sitios de infractores de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires el vehículo posee además cuatro infracciones que aún no fueron pagadas y maneja siempre así la verdad cuatro infracciones no es nada tienen por excederse en un 10% o un 30% de la velocidad permitida en la avenida Intendente Cantilo ambas multas ascienden a 94.000 pesos y tiene unas del mes de julio y el primero de agosto además son por no respetar los límites reglamentarios en la provincia de Buenos Aires de velocidad previsto se radicaron en el juzgado provincial de San Isidro una de ellas en la Panamericana Ramal Troncal 18 el aporte asciende a los 184.500 pesos y la otra en la autopista Ingeniero Palazo 85.275 totalmente imprudente este conductor que pudo haber provocado una tragedia del comis en el que en Barcelona Donde está 10 9 Treibaine pusto 100 up Esto up 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 up